¿Hoy es un día feliz para España? Para España no. Yo creo que no. A ver, hay gente que estaba escuchando, me ha gustado mucho el que ha hablado dos personas antes que yo. Me parece que su análisis era muy acertado. No sé quién era porque no tengo la imagen, no veo vuestra imagen. No sé si era señor Dalmau o señor Juan de Dios. Pues el que ha hablado hace dos, creo que era el señor Dalmau. Coincido básicamente con lo que ha dicho él. ¿Que haya ganado el Partido Popular es algo positivo para España? Hombre, yo creo que este Partido Popular no. Por supuesto, un primer análisis podría decir, bueno, pero se ha frenado al Partido Socialista. El Partido Socialista gallego y el señor Sánchez se han llevado un batacazo, es verdad. La señora Yolanda Díaz no es profetisa en su tierra, ciertamente. Vamos, se ha pegado un batacazo espectacular. Podemos ha llegado a unos límites absolutamente irrisorios, es verdad también. O sea, todo eso son cosas interesantes. Ahora, hay un aumento muy significativo del BNGA. Parece que hay mucho votante del PSG que no le importa intercambiarse con el BNGA. Que cuando no le convence el Partido Socialista no tiene ningún inconveniente en pasarse al BNGA. A mí me parece que eso es una confusión para ese tipo de votantes tremenda. Básicamente, el BNGA es un partido separatista. Entonces, a mí en concreto, lo que sea malo para España es malo para mí. Entonces, yo evidentemente estaré en contra de eso. Y el BNGA ha tenido una subida significativa, importante, reseñable. El Partido Popular, a mí me ha llamado la atención, ahora siguiendo estas últimas horas, que no han sido horas de infarto, porque en fin, tampoco ha sido una cosa tan compleja, como los varones del Partido Popular se apresuraban a felicitar al señor Rueda y ponderaban, magnificaban, subrayaban su equilibrio, su ecuanimidad, en fin, lo que le gusta el Partido Popular. Es decir, ser una persona absolutamente tibia, gris, donde no hay una verdadera batalla cultural. Y lo que estamos viendo en Galicia se parece mucho a lo que vimos en Cataluña hace 30, 40 años. Una connivencia con un nacionalismo, aparentemente, en este caso era de derechas, que parecía que podía ser civilizado, que podía ser de algún modo amaestrado, domesticado, y ya hemos visto en lo que se ha convertido. El Partido Popular en Galicia está haciendo guiños continuamente al separatismo y al nacionalismo. Está continuamente haciéndose perdonar por los nacionalistas y por las izquierdas más radicales. En fin, ese es el Partido Popular, que a mí personalmente no me gusta absolutamente nada. Por lo tanto, no creo que sea... Don Álvarez, ¿qué hubiera pasado si el Partido Popular no saca mayoría absoluta? En su opinión, ¿qué hubiera pasado en el Partido Popular? ¿El liderazgo del señor Fijo hubiera sido tocado? ¿Cómo Sánchez hubiera, esa situación le hubiera respaldado al golpe de Estado de Sánchez? ¿Qué hubiera pasado? Hombre, habría sido, yo creo que incluso peor para España eso, ¿no? Es decir, si el BNH hubiera subido todavía más, o el Partido Socialista se hubiera mantenido y el señor Fijo hubiera tenido un pequeño descalabro, o se hubiera quedado sencillamente en 37 escaños, pues hombre, habría sido peor para España, porque evidentemente habría un gobierno de separatistas más izquierdas en Galicia, que creo que sería peor. Pero al menos sabríamos lo que son. Pero ya sabemos lo que son. No, ellos sí, o sea, ya sabemos lo que es la izquierda. El problema es que, a mí me parece que hay muchos que no acaban de enterarse en lo que es el Partido Popular. Es decir, hemos visto a un señor Fijo que estuvo acariciando la idea de una amnistía. Lo hemos estado viendo durante esta campaña. Hemos visto una campaña, a mi juicio, bastante miserable contra Vox, donde poco menos que le afeaban que tuviera la osadía de presentarse en Galicia como si fuera una especie de coto de caza particular del Partido Popular. Usted deje que se presente quien quiera y no haga una campaña tan sumamente sucia, ¿no? Pero, hombre, habría sido peor. Seguramente habría sido peor. El problema es que, insisto, el Partido Popular nos tiene acostumbrados a palabras buenas, a un cierto equilibrio, pero al final es que acaban haciendo las mismas políticas educativas, sociales y de todo tipo que hace la izquierda. Es que, en fin, el que no lo quiera ver es porque no lo quiere ver. Pero, ¿cuántas leyes ha revocado el Partido Popular de las que habían puesto los socialistas ley de memoria histórica, de ley de memoria democrática? Lo hemos visto ahora en Aragón, esta semana, que van a cancelar la ley de memoria democrática, pero por imposición o por presión de Vox. El Partido Popular, si no, no lo hace. Es que esa es la realidad. Yo insisto, a mí me parece que algunos todavía no se quieren caer de este guindo, pero es que la realidad es esa. Y bueno, ya si nos vamos a Rajoy, que fue el gran mantenedor de todas las políticas de Zapatero, es que no derogó una sola. No derogó una sola y preparó el camino para que después llegara este cáncer que nos ha llegado, que se llama Pedro Sánchez. Don Ale Navaja, un placer tenerle aquí en este programa especial Elecciones Gallegas 2024. Cuídese mucho. Igualmente, buenas noches a todos.